La Universidad y sus viejos ceremoniales, llenos de símbolos y palabras que en muchas ocasiones nos suenan más que remotas. Podemos hacer, si quieren, una rápida prueba. Con la B, tocado con borla de distintos colores que llevan doctores y graduados. Birrete. Empieza por CH, instrumento que encabeza el corte. Chirimía. Con la M, esclavina que se sobrepone a la toga. Muceta. Con T, tonalidad de color azul de ciencias. Turquí. V, palabra que festeja la proclamación del doctor. Vito. Mejor dejamos a los verdaderos profesionales, el equipo de protocolo de la universidad que conoce los detalles y secretos de los ceremoniales universitarios. Día a día que verdaderamente es un concurso de lo más exigente. Jerónimo Hernández de Castro es el jefe de protocolo de la Universidad de Salamanca. Es el garante último de que todas las ceremonias solemnes se lleven a cabo tal y como deben. Por lo menos, como marca un ceremonial recuperado por la institución en el marco de su séptimo centenario. La ceremonia que conocemos, su formulación más reciente, se debe a una restauración ceremonial que se hizo en el año 54, coincidiendo con el séptimo centenario de la Universidad de Salamanca, y que coincide también con un periodo en que todas las universidades españolas recuperan la potestad de otorgar el doctorado, que durante algo más de un siglo estuvo reservada de manera exclusiva a Madrid. De esta forma, se recuperaba una de las identidades de la universidad más antigua de España, un ceremonial que incluso se remonta a los años anteriores a la construcción del edificio de escuelas mayores. En la Catedral Vieja se conserva todavía la capilla del obispo Lucero, de donde salió la famosa frase «estar en capilla». Se decía de los estudiantes que pasaban la noche aquí encerrados antes del examen para obtener su grado. Se encerraba previamente, tenía un tiempo para un examen, y luego era cuestionado por los profesores que estaban en esa sala. Entonces, ahí era donde debía demostrar sus conocimientos para salir triunfante, y todo eso tenía una serie de ceremonias y reuniones posteriores. Una fiesta que daba inicio a una auténtica catarata de festejos largos en el tiempo y muy caros. El doctorado debía hacer frente a varios días de celebraciones, donde no se escatimaban ni banquetes ni otras diversiones como los toros. Incluían muchos aspectos. Para empezar, era un paseo por toda la ciudad, varios almuerzos y cenas, una ceremonia solemne en la Catedral, y al final, una corrida de toros. Afortunadamente, todo eso se ha simplificado mucho. La plasmación gráfica de aquellas fiestas era el famoso Vítor, sangre de toro y otros elementos para formar la palabra latina. Cuando la universidad recupera la potestad de invertir doctores honoris causa, también se vuelve a impulsar la realización de estos emblemas en las paredes de sus centros y facultades, recordando una tradición que en principio no solo identificaba los triunfos académicos. Vítor, en latín, o sea, victoria, era un símbolo de júbilo. Ese símbolo no era exclusivo de la universidad. Personas que obtenían, pues no sé, un puesto de trabajo importante, una canonjía en una catedral, también la pintaban. Y no era para menos que sentirse triunfador cuando se entraba a formar parte de este exclusivo club de los doctores de la universidad. En Salamanca, Felipe III les concedió expresamente el privilegio de permanecer sentados y cubiertos con el birrete en su presencia. Ser doctor equivalía a ser un noble en muchas cuestiones, pero también tenía un contenido académico que hoy es el que se realza a través de la simbología de la ceremonia. En la ceremonia, antes de que dé comienzo, el doctor está fuera de la sala, en un lugar apartado. Normalmente en el aula Fláluís de León. Cuando hemos tenido a jefes de Estado que han sido investidos, es algo que les choca mucho. Recuerdo al presidente Lagos de Chile, que sus acompañantes nos decían y va a estar solo el presidente en un aula afuera. Efectivamente, así se hace. Es el padrino el que va a recogerle y lo trae a la sala. Pero, como todavía no forma parte el clúster de doctores de Salamanca, permanece en una silla al pie del estrado. En el momento en que se le otorga el grado, ya puede subir al estrado y compartir su lugar con sus compañeros de claustro. Y por eso hoy, al transformarme en uno de vosotros, al pasar a ser un integrante honorario de la universidad, se me concede el privilegio de contar con un nuevo lugar, desde el cual en comunidad con todos ustedes, colaborar en la marcha que llevamos hacia ese mundo mejor, que alguna vez, por lejana que ella esté, tendrá que conducir al mejor de los mundos que seamos capaces de idear y construir. Casi 150 personas han sido investidas doctores honoris causado por la Universidad de Salamanca. Una nómina llena de nombres brillantes, como Severo Ochoa, Saramago, Carlos Fuentes o el maestro Rodrigo. Científicos de excelencia, escritores, profesores de reputadísimo prestigio y trayectoria, que hoy componen la sala de retratos de la que más orgullosa se siente esta universidad. Imagen de un claustro de absoluta excepción.